Bajo los estándares tecnológicos japoneses, Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residuel más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. ¿Qué haces este viernes en la noche? Juntémonos a las 21 horas en Fuera del Área. Sí, obviamente conmigo, con Mauricio Pinilla, todas las semanas interesantes invitados. Que no se guardan absolutamente nada. Los espero. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Fuera del Área, con Pinilla, es presentado por Latam Wynn. En Agricultura, ópticas Schilling, indica la hora. Una de la tarde, un minuto. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Vamos a la región del Bío Bío. Hay información policial desde allá. Marcelo Castro con los antecedentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Una balacera se produjo cerca del mediodía en las calles de Concepción, precisamente en Avenida Paica Ví con Independencia. Esto a tres cuadras de dos campus universitarios. De acuerdo a los primeros antecedentes, desde dos vehículos hubo un tiroteo entre los ocupantes de ambos. Se desconocen las causas en que se habría originado este tiroteo. Uno de estos vehículos se trasladó de mutuo propio en contra del tránsito por la vía en la cual transita la locomoción colectiva hasta el hospital regional de Concepción, en donde a esta hora el personal de carabineros realiza los primeros peritajes. Y esta persona herida es atendida por personal médico. Todo esto quedó registrado en cámaras de seguridad. Se desconoce el motivo de esta balacera y también las causas que la originaron. Desde Concepción, informó noticias en Agricultura. Y tenemos diálogos constitucionales estas jornadas. Martín Garretón con esa información. Buenas tardes. Hasta la sede en Providencia de la Universidad Autónoma. Para participar del seminario Diálogos Constitucionales, una mirada desde la universidad. Llegaron candidatos y candidatas a consejeros constitucionales de las distintas fuerzas para debatir sobre materias que serán parte de la discusión en este nuevo proceso para una nueva Carta Magna. Hablamos de derechos sociales, de salud y también de subsidiariedad. Parte también de la conversación fueron los desafíos que tienen los candidatos en terreno, considerando que los últimos estudios de opinión dicen que cerca del 70% dice tener poco o nada de interés a las informaciones de este nuevo proceso, además de que un 48% no sabe que se realizarán estos comicios que, recordemos, son el 7 de mayo con voto obligatorio. En esa línea enfatizaron en la importancia de estar en terreno y se mostraron esperanzados en revertir la percepción de la ciudadanía de este nuevo proceso constituyente. Esto, además, considerando que en pocos días comenzará el inicio del periodo de propaganda electoral en la vía pública, el cual está fijado para este viernes 7 de abril, misma fecha en que comenzará la emisión de la franja electoral en los canales de televisión abierta. Por su parte, respecto a los trabajos, el Pleno de la Comisión Experta aprobó en general las propuestas de norma de los tres primeros capítulos de la estructura constitucional. Hablamos del capítulo 1 de Fundamentos del Orden Constitucional, del capítulo 2, Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, y el capítulo 3, Representación Política y Participación. Informó Noticias en Agricultura. La temperatura actual, 27 grados, la máxima para Santiago. Esta jornada será de un día despejado con 30 grados. Sigan las noticias en todas las redes sociales. Léanos en www.agricultura.cl y véanos por el canal 182 en Zapin. Ahora se quedan con nuevas voces. Que tengan buenas tardes. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1. En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS.cl y con Enel. Puedes elegir un mañana mejor. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura. Día martes de esta semana corta, de esta semana santa, que vamos a celebrar algunos días más. Le aviso que ya que el viernes, naturalmente, no vamos a tener el programa. El viernes no va a tener el programa. Sí vamos a tener el programa el jueves. Y además, probablemente, vuelva Alejandro San Francisco, que a ustedes lo han echado de menos, porque se tomó un par de cinco o seis semanas. Académica. Académica. Siempre es una academia, por supuesto. El que sabe, sabe el que puede. El que sabe, así es. Y ayer nos estuvo reemplazando el buen Pancho Rego, porque teníamos ahí un pequeño compromiso a la misma hora del programa. Así que aprovecho de agradecerle. Al Comodín. Al Comodín Pancho Rego. Pancho Rego siempre puede. Eso es un agrado. Nos acompaña, como siempre, Macarena Bravo, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida. Muy bien, Tomás. Un gusto de compartir con la Mara y con Jorge este gran panel. Mara Sedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. ¿Qué tal? Bien, feliz de estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y tremendo panel hoy día también. Feliz de poder compartir y conversar con ustedes. Doctora Costa de Res Pública, bienvenido. Me siento honrado de estar un día miércoles, ya además aquí cumpliendo la cuota de género, así que estoy feliz. ¿Sería martes? Martes, miércoles. ¿Semana corta? Estamos todos perdidos. Para mí es semana corta. Yo la verdad que no quería decir que este programa estaba grabado, pero bueno, completamente en vivo. Son las 1 con 7 minutos. Así es. Martes, 4 de abril del año 2022. Una de las razones por las que Jorge ya está acá es precisamente porque el viernes le iba a tocar perderse el panel. Sí, bueno. Efectivamente. Es verdad. Y ya no había podido estar el viernes de la semana pasada, porque estuve un poquito mal de salud, pero nada grave, ya recuperado. Así que feliz de volver a la radio agricultura. Partamos con lo primero. Pero se paran de la mesa la ministra del Interior, Carolina Toá, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, en la Comisión de Seguridad del Senado, cuando le retrasan las indicaciones al gobierno, en la discusión, en la tramitación del proyecto de ley, Naim Retamal. Una pataleta de 8 o 7 años. La parada de la mesa de Toá y el ministro de Justicia. ¿Qué te pareció, Macabra? La verdad, bastante vergonzoso el berrinche de salir de la comisión por parte de la ministra Toá, sobre todo considerando la situación que hoy día viven los chilenos con la delincuencia que se ha tomado en nuestras calles. Y con esta actitud, la ministra Toá demuestra que hoy día su ideología está por sobre la seguridad de todos los chilenos. Y eso es sumamente grave. Lo que esperamos es que se apruebe la ley Naim y que por fin los carabineros puedan tener la protección que merecen. Eso es hacia donde tenemos que avanzar y no seguir dilatando una ley que hoy día es tan importante para los carabineros y también para sus familias que están esperando que puedan estar más seguros para defender a todos los chilenos. Mara Sedini. Van a tratar de ilusa, pero de verdad yo pensé que este tipo de actitudes venían principalmente del sector más de apruebo de dignidad, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, esto de hacer pataletas de cabros chicos, de pararse en la mesa. No me lo esperaba del PPD y un poco de los ministros que ya tienen mayor experiencia política porque yo suponía que ellos tenían claro que parte de estos procesos implican negociaciones y sobre todo cuando no estás en la última, última instancia, aún te quedan varios puntos, varias conversaciones por tener y en el fondo el diálogo es esencial. Pero cuando tú haces un gesto como pararte en la mesa, como cabros chicos, como una pataleta de quitzania, al final lo que me dice es que aquí no están los grandes y los chicos del gobierno, sino que son todos unos cabros chicos malcriados. Así nomás. La verdad es que yo... Es bueno el punto que se me va a dar porque ¿qué habrán estado pensando? Que alguien los iba a felicitar hoy, mira, qué valiente el ministro Cordero, el ministro Tová, que se paran y se van. No, además que Felipe Castro se los dice. Sí. Le dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero si ustedes deciden pararse, no van a quedar bien. No es bueno, no es bueno para ustedes que el gobierno se pare en una negociación. Y por eso te digo, como además se los advirtieron a ellos mismos, igual lo hicieron, es... Llama la atención. Llama la atención la conducta. Jorge Acosta. Yo creo que si el Partido Socialista había manifestado su dificultad, digamos, su aprensión con la posición que había manifestado el gobierno a propósito del concepto gatillo fácil que salió de la propia ministra Tová, y después lo ratificó la ministra Vallejo, con lo de ayer se ratifica la teoría de los socialistas. El gobierno está actuando para dejar tranquilo al Partido Comunista y al Frente Amplio. Porque los ministros que se habían destacado por ser los más prudentes, por ser los que tenían mayor visión de Estado, porque nos hacían olvidar lo que había sido, ¿cierto?, la época de Isquiasiches, y mostraban a una Carolina Tová, que algunos decían que casi que era la verdadera presidenta de la República, que manejaba con seriedad el gobierno. Una persona que ha sido parlamentaria, que ha sido ministra de Estado, que ha sido vicepresidente de la República, que ha sido alcaldesa de Santiago, que no cuantifique lo que significa dejar parados ciertos sentados en la mesa a los parlamentarios en el Senado, que no es lo mismo que la Cámara de Diputados. En el Senado que, además, donde todos sabemos que no tiene mayoría el oficialismo, es una actitud no solamente infantil, sino que tan irresponsable, que solamente viene a ratificar que quería dar una señal política para que habláramos de eso, y no habláramos de que va a fracasar, por segunda semana consecutiva, la posición del gobierno frente a la situación de seguridad. Porque eso es lo grave. No olvidemos que la semana pasada falleció una sargento de carabineros, baleada en la cabeza, y que la presidenta, en ese tiempo vicepresidenta de la República, fue a ofrecerle su respeto a la familia, y hoy día está diciendo que la ley que va a proteger a los carabineros en realidad hay que modificarla completamente, y se alinea con lo que ha dicho el Partido Comunista. Por lo tanto, a mí me parece que eso es simplemente reconocer que se le fue de las manos esta propuesta legislativa, y que por lo tanto lo que vamos a ver es que probablemente hoy día se va a aprobar por una amplia mayoría, la ley Naim y la ley, digamos, fusionada también de protección de carabineros, y eso me parece muy bien. Y lamentablemente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una izquierda radical que va a querer echar abajo esta ley apenas pueda, porque va a decir que viola los derechos humanos. Pero ¿de qué me están hablando? Si sabemos que el Instituto Nacional de Derecho Humano está cooptado también por intereses políticos, entonces aquí hay mucho baño que cortar. Fíjate que el presidente Boric habló hace algunos minutos, hace algunas horas en realidad, y ratificó que iban a reponer las indicaciones, es decir que iban a volver a ponerlas en el Congreso, y hizo un llamado al Congreso a templar el debate y a legislar con sentido de largo plazo. Voy a citarle lo que dice el presidente Boric, Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, estoy citando al presidente Boric, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto, tal cual como está en particular, con lo que se aprobó en la Comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a Carabinero. Hago un llamado a legislar con sentido de largo plazo, cuando legislamos aceleradamente, y este debe ser un aprendizaje que se honradice con nuestra práctica legislativa, en particular aportas de procesos eleccionales, nos puede llevar al nublamiento del juicio, y a dejar de escuchar las razones. Si queremos colaborar con la seguridad de nuestros ciudadanos, templemos el debate con todo el jefe de Estado. ¿Qué te parece, Maca, Raúl? Mira, a mí me parece que ya fue bastante irresponsable la decisión que se tomó cuando el presidente Gabriel Boric decide indultar a 13 delincuentes de nuestro país, una falta de respeto, una declaración de antiseguridad para todos los chilenos, y dilatar más esta ley, y pedir una discusión de largo plazo, cuando hoy día hay carabineros que están muriendo, personas que son víctimas de la delincuencia, que no pueden seguir esperando. Este debate viene hace mucho tiempo, la ley Nain lleva más de dos años y medio, entonces, cuando el mismo presidente Gabriel Boric la rechazó, y ahora ellos le presentaron urgencia, pero quieren cambiar totalmente el sentido que tiene esta ley, por lo tanto yo creo que sería mejor que el presidente Gabriel Boric hiciera una cadena nacional y fuera sincero de cara a los chilenos, y les dijera, ¿saben qué? En nuestro gobierno nosotros vamos a priorizar la seguridad de los delincuentes, y los carabineros que se la arreglen como puedan. Si él va a ser así, de directo y sincero, será la decisión de ello y tendremos que pagar los costos los chilenos, pero ya basta de ilusionarnos, de mentirnos en la cara, con distintas declaraciones, y por supuesto que toda esta nueva declaración del presidente va en la línea de una declaración de antiseguridad, que es una guinda más a la torta de responsabilidad e incompetencia de este gobierno. Mara Sedini. Yo creo que aquí hay un punto importante, yo creo que es de una soberbia pero suprema de parte del presidente decir que tenemos que legislar en relación al largo plazo. Yo le quiero recordar al presidente Gabriel Boric que una de las razones por las que estamos, en la situación que estamos, y en el punto de debilidad que están en protección los carabineros, es porque no se legisló a tiempo, y eso fue por culpa de él y su sector. Cuando ellos estuvieron en contra de la ley antibarricada, de la ley contra los fuegos artificiales, contra el robo madera, lo único que hicieron es que se potenciara un nivel de delincuencia que estaba empezando a crecer. Había una semilla y ellos le echaron agüita, y no tienen ningún problema con cortar, no quisieron cortar la maleza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Cuando el presidente da ese tipo de declaraciones, yo me agarro la cabeza y digo, ¿y dónde estaba ese tipo de visión a largo plazo cuando no se pusieron las pilas como sector en el momento que esto estaba empezando? Tuvieron que morir ¿cuántos carabineros? En el intertanto para que se diera cuenta que había que legislar con responsabilidad, y más encima hoy día no se está haciendo cargo de por último si tiene y puede tener legítimas diferencias con el Senado, de hacerlo de manera responsable. Si yo aquí realmente veo palabras, nuevamente, lo que hablábamos también la semana pasada, palabras bonitas, declaraciones para parecer presidenciable, pero que finalmente están vacías en lo concreto, en realmente encontrar soluciones, y no lo ha hecho ni desde que es diputado hasta hoy día que es presidente. Jorge Acosta. No hay que olvidar que el presidente Boric fue el que votó a favor del tercer retiro cuando se acercaban las elecciones, y los argumentos que dio, entre otras cosas, fue que no le vinieran a decir a él, ¿cierto?, que esto era pan para hoy, hambre para mañana, ¿se acuerdan o no?, que fue la misma frase que utilizó hace algunas semanas atrás cuando dijo que no iba a aprobar el retiro porque era pan para hoy, hambre para mañana. Lo que quiero decir es que esto vuelve a ratificar que el presidente pide algo que él no fue capaz de hacer. Primer punto. Segundo punto. Hay que ver cuál es la verdadera convicción del gobierno, porque si esto es una mera moda, es una mera pose, y decir que está a favor de los carabineros y está a favor de la seguridad, porque el ambiente cambió. Vean ustedes la encuesta académica que mostró, ¿cierto?, que de un 50 o 49% que apoyaba que los carabineros utilizaran sus armas en plena crisis del año 2019, aumentó un 95%. Es verdad que las personas cambiaron de opinión, pero lo que uno espera es que los políticos tengan ciertos principios que quieran respetar. Y lo que nos está proponiendo hoy día Boric es de verdad un principio, o es simplemente una pose por un cambio de oposición que le corresponde hacer por estar del lado de la gente y evaluando las encuestas. Porque aquí pareciera ser que los únicos que tienen los principios que lo están tratando de defender es el Partido Comunista y los sectores más radicalizados del Frente Amplio, que les molesta la acción de carabineros, que ven en el carabinero un enemigo, que ven en el carabinero alguien del cual desconfiar. Yo me siento confiado y feliz cuando veo a un carabinero, me siento tranquilo, me siento protegido. Yo cuando estoy en medio de la calle y veo que hay una situación de inseguridad, está oscuro, un barrio peligroso, si veo a un carabinero, me siento tranquilo. No, me siento amenazado. Hay muchos que siguen hablando de los carabineros como si fuera la represión. Yo cuando veo una manifestación donde están tirando molotov y están tirando piedra, yo estoy del lado de los carabineros, no de los que están tirando molotov y que están tirando piedra. Yo creo que el orden se pueda restablecer, que la gente pueda andar por las calles, que yo pueda atender en la consulta, que la persona pueda abrir su negocio. Porque yo trabajo ahí en el centro de Santiago y veo como hay personas que han terminado sus negocios porque no tienen la posibilidad de atender y de ofrecer sus servicios. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto es que el presidente tiene que decir de qué lado está. Y como dijo muy bien la Maca, yo estoy de acuerdo contigo, Macarena Bravo, si es que el presidente decide estar del lado de los delincuentes, que lo diga. Pero no que se vista con ropaje de que los va a apoyar cuando el ahora es lo que hubo. ¿Qué es lo que pretende hacer esta ley? Esta ley pretende que el carabinero que usa su arma no quede imputado, no tenga que declarar sin un abogado el por qué utilizó el arma y que antes de disparar tenga que pensar dos o tres veces porque puede terminar perdiendo su carrera. O sea, aquí hay una situación brutal que nos puede llevar a evaluar incluso cosas más profundas, como lo que decía Gerardo Valera el fin de semana. O sea, ¿qué es lo que cree usted cuando un carabinero va a hacer su labor? ¿Quiere que quiere salir a violar derechos humanos y cree que quiere perjudicar a las personas? No, nos quiere proteger. Y si en esa protección y en ese uso de la fuerza se comete algún delito, sin duda que hay que juzgarlo. Pero no hay que partir de la base que tiene la culpa el carabinero por utilizar su arma. Y eso es muy grave. Estamos conversando con Jorge Acosta, Mara Cedini, Macarena Bravo acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política. Vamos a pasarnos al impuesto específico a los combustibles. Qué buen tema. Le saltó la tapa hasta en el oficialismo. Los diputados oficiales se van a decir que no les parecía buena idea. Este gobierno va a pie con bola esta semana. Que lo hagan también con el alza del pasaje del Transantiago. A ver cómo les va. Así es, hagamos una voz comercial y volvemos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias por ver el video. 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 Mara Cedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso y Jorge Acosta, director del programa de Salud y Bioética del Instituto de Red Pública. Como siempre, queridos amigos, invitarlos a que sigan esta conversación también en nuestro canal de YouTube, en Agricultura TV. Pueden interactuar con nosotros en el chat en directo. Les mando saludos Cristiano Lave desde Estados Unidos, que está escuchando el programa. Les mandamos un abrazo a Cristiano allá a la distancia. Por supuesto, pueden seguirnos, interactuar con nosotros en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921 y también en el canal 182 de Zapping, donde están siendo transmitidos también los programas de Agricultura. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y retomamos con la conversación sobre el impuesto específico a los combustibles. Pareciera que no va a volar mucho la propuesta de la Ministra del Medio Ambiente del Gobierno del Presidente Boric. Les diría el nombre, pero no me la sé. Maiza Rojas. Maiza Rojas. Cuatro puntos de conocimiento en cada uno. Postgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados por títulos y especialidades. Conoce más en postgrados.uss.cl. Y el 50% de este panel. Así es. Sí, 50% de este panel. Estábamos hablando. Recomendamos el magíster de pensamiento político. Jorge Macabrao. Así es. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que hay generado corte de electricidad en tu barro, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal que es mantenerlos seguros con Enel. Y en Habitat, porque tu futuro importa. Y si recibiste un bono, ahorralo en tu APB o en tu cuenta 2. Y hazlo crecer con AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en cualquier sucursal y, por supuesto, en tu sucursal virtual. AFP Habitat, porque tu futuro importa. Parlamentarios oficialistas, no oposición, que ya habían criticado felizmente la medida. Parlamentarios oficialistas se suman a críticas al plan del gobierno de subir impuestos específicos. No es el camino. Les voy a leer algunos de los comentarios porque no es como que planteen dudas, matices, vamos a conversar con la ministra. No, no. ¿Qué dice Raúl Soto del PPD? Bajo ningún punto de vista vamos a apoyar una medida como esa que puede afectar la clase media de nuestro país. Se equivoca la ministra. Ese no es el camino. Necesitamos una nueva política de combustible. Lo mismo dijo el jefe de bancada del PPD y los independientes. No comparto las declaraciones de la ministra Maíza Roja, porque los parlamentarios somos los que estamos en terreno. Sabemos cuánto vale el litro de combustible. Cuánto afecta esta medida en la locomoción colectiva, el pasaje de los buses, la gente que trabaja en su vehículo. Lo mismo dijo Félix González del Frente Regionalista Verde Social. Es decir, hay una crítica bien transversal a la idea de la ministra del Medio Ambiente de aumentar el impuesto específico a los combustibles. Proyecto que había dicho AML TV que estaba casi listo para ser enviado. Es decir, lo tenían absolutamente cocinado. No sabíamos. El gobierno no había dicho que estaba trabajando en este nuevo aumento de los impuestos. Esta sería la tercera reforma tributaria que propone el gobierno. Aumento el impuesto específico a los combustibles, aumento el impuesto de creación del impuesto a la riqueza de la reforma tributaria, y aumento de seis puntos de impuesto adicional por la vía de cotizaciones previsionales obligatorias al Estado, que son para todos los efectos de un impuesto. ¿Alguien le sorprende que la izquierda suba los impuestos? No. Es natural que la izquierda quiera subir los impuestos. Lo interesante es que desde la centro izquierda, los impuestos tan sensibles como el de los combustibles, hayan levantado alertas. ¿Qué te parece, Maca, Brown? Bueno, lamentable la decisión del gobierno porque hoy día la utilización del auto es una necesidad para miles de familias chilenas, por distintas razones, pero una de ellas también tiene que ver con la seguridad. Sabemos que las encerronas han aumentado, pero aún así también el estar solo en la calle, en la oscuridad, esperar en el paradero la micro. Las mujeres sentimos miedo de estar en los paraderos de micro tarde a oscura, por lo tanto, muchas veces se opta por la locomoción colectiva, por Uber, por tener tu propio auto, etc. Por lo tanto, va a afectar a miles de familias chilenas y especialmente a la clase media. Además de eso, es importante también comprender cómo afecta a los trabajadores de la locomoción colectiva, del transporte rural. Hay muchas comunas. Yo estuve en Isla de Maipo, en Talagante, Peñaflor, y allá el transporte rural es súper importante. Y ya tienen muchos problemas, porque ellos no reciben los subsidios que recibe el Transantiago, porque el pasaje que nosotros pagamos en el Transantiago, de 780, dependiendo de la hora, está subsidiado con 1.500 pesos más por parte del Estado. El transporte rural no tiene ese subsidio. Entonces, también es importante pensar en esas personas y también en los que se benefician de ese transporte, que es lo único que tienen para poder trasladarse a sus trabajos. Por lo tanto, la verdad, lo que hoy día, además, con la crisis económica que estamos enfrentando, con la tremenda inflación que tiene nuestro país, lo que nosotros necesitamos, y todos los chilenos necesitan, es bajar el costo de la vida. Y esto lo que hace es cargar la mochila de los chilenos y nuevamente meter las manos en sus bolsillos, porque esto se financia a través de nuestros impuestos. Mara Sedini. Sí. Lamentablemente, el tema del combustible, como se utiliza de manera transversal en prácticamente todos los servicios y los bienes a nivel nacional, no solo tiene el efecto de que no sube el costo del transporte, de, claro, directamente la benzina, nuestros autos, etcétera, pero sino el efecto que tiene, veámoslo en regiones, en términos de alimentos. Cuando aumentan los combustibles, aumenta el costo del transporte y aumenta el costo de cualquier bien que llega, sobre todo, a las regiones más extremas de nuestro país. Entonces, ya con los niveles inflacionarios que tenemos, ya con la crisis económica que tenemos, vamos a seguir aumentando los precios, los costos de todo. Entonces, al final, es mientras el gobierno nos trata de sacar más plata, porque intenta por todos lados sacarnos plata, y nosotros estamos viendo no solo los temas terribles que tienen de gestión, sino de contratación de parientes, de los amigos, de las pololas, de las ex, de los más o menos, ya hemos hablado que ya no sabemos ni cómo ponerle las relaciones que tienen dentro de ellos. No es que sea el matrimonio, el cuñado de la pareja, el hermano de la polola, el hermano de la polola contratado sin ningún currículum, entonces, y todo ese grupo de apitutados ganan sueldos millonarios, mientras hay que seguir haciendo reformas para sacarle más plata a los chilenos, que nos cueste más todo, nos van a terminar subiendo oliva, yo estoy segura, porque si ya no pueden hacer la reforma tributaria, suben los combustibles, ya no sé cómo más quieren sacarnos plata, y eso, al final, en el costo de vida de los chilenos es tremendo. Entonces, además, por favor, métanse a la IPRES y vean la cantidad, nosotros tenemos en la Fundación para el Progreso varios estudios respecto a eso, la cantidad de programas sociales que están mal evaluados, donde hay un gasto de plata enorme, y no hay ni un gobierno que se ponga los pantalones y elimine los programas sociales que están mal evaluados, que están perdiendo plata. Entonces, cada vez, cada año, crece, crece el Estado, crecen las contrataciones, y tenemos más de 80.000 nuevos funcionarios públicos en el Estado. Entonces, contratamos más personas, no cerramos los programas que no funcionan, el Estado nos sigue costando más plata, y más encima, nos aumentan el costo de los combustibles, nos quieren meter reformas tributarias para sacarnos más plata, ya es una burla, una burla contra los ciudadanos, y sobre todo, a portas de esta crisis, que el gobierno, además, no quiere ver. Y lo único que hace es decir, oye, pero mira, en febrero los índices del IPC estuvo un harto mejor que los proyectados. ¿En serio? ¿En serio vamos a hablar de que estuvo un poquito mejor de lo proyectado, cuando igual estuvo malo en febrero? Y mira, la crisis que se nos viene a continuación, es una vergüenza, realmente una vergüenza. Jorge Acosta. Yo creo que, además de lo que dice Mara y la Maca, es que tienen toda la razón del argumento que uno puede tener en contra, por definición, del alza, ¿cierto?, de los impuestos, y del crecimiento desmedido del Estado, y desordenado, y que solamente termina apoyando muchas veces a operadores políticos, como lo hemos conversado. Piensen ustedes las razones que dio la ministra. ¿Cuál fue la razón? Porque ni siquiera dijo que quería recaudar más. Ella dijo que era para dar una señal, ¿cierto?, de protección del medio ambiente. Y uno dice, ya, está bien, porque es la ministra del medio ambiente. Pero muestra, de alguna manera, y describe de cuerpo completo, creo yo, esa izquierda boutique. Esa izquierda que no está conectada con el chileno, que no está escuchando hoy día, que usted va quizás camino a almorzar, o está en su hora de colación, o va en el auto, que no está escuchando en su taxi, y que sabe que todos los días, cuando va a llenar el estanque, o cuando le va a echar benzina para llegar a terminar el día, lo que duele, lo que cuesta. Y lo comparado con el precio que tenía la benzina hace no mucho tiempo atrás. Y una de las cosas que pasó en febrero, que bajó el IPC, fue porque había bajado el dólar. Y cuando baja el dólar, ¿qué baja? Baja la benzina. Entonces, además, sin darnos cuenta, aumentando el impuesto a los combustibles, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Inmediatamente va a subir el IPC. Porque va a subir inmediatamente el costo de la vida de muchas de las cosas que utiliza la benzina. O sea, es una desconexión con los dramas y con las dolencias que tienen los chilenos, que muestra que esa izquierda boutique cree que el gran problema, ¿cierto? El cambio climático, y no el gran problema, es cómo llegamos a fin de mes, que es el drama que tienen tantos chilenos. Entonces, a mí me preocupa, ¿cierto? Que este gobierno no se dé cuenta que al contrario, si usted de verdad lo que quiere es incentivar que es una protección del medio ambiente, bueno, ¿por qué no le baja el impuesto a cero o hace una subvención a los autos eléctricos, por ejemplo? ¿O por qué no hace verdaderamente todo lo que tiene que hacer Chile para transformarse en una potencia del hidrógeno verde y detener aquí más producción de ecocombustible? Pero no. ¿Qué es lo que hacen? Seguirle cargando la mano a los chilenos. Por lo tanto, yo creo que este gobierno está, de alguna manera, esforzándose para que todos aquellos que vayan a la elección el 7 de mayo tengan en consideración si votar por los candidatos del gobierno o si votar por otros candidatos que representan todo lo contrario, como el amacabrado que tenemos aquí. Exacto. Oye, ahí diste en un punto clave que tiene que ver con las señales que está dando el gobierno, porque ¿dónde están los estudios que dicen que subiendo el impuesto a los combustibles vas a generar una disminución del uso de ciertos transportes que te va a llevar a un beneficio del medio ambiente? ¿Cuánto es? Porque si le vas a decir a la gente oye, ¿les vamos a encarecer el costo de vida? Dime ¿por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que vamos a obtener a cambio? Pero no hay nada. Son palabras, insisto con esto de las palabras vacías. Decir, no, si esto es por el medio ambiente. Ok, dime dónde está tu estudio de impacto ambiental. ¿Dónde está tu estudio de impacto ambiental en relación al aumento? O al revés, con el aumento brutal que han tenido los combustibles en este tiempo. ¿La gente ha dejado de usar el auto? Claro, o simplemente les estás encareciendo la vida sin generar ninguno. Entonces, por eso te digo que aquí ya es una irresponsabilidad en los dichos enorme, enorme. Sí, yo solamente para agregar la línea que decía la Mara, también es importante comprender que para que los chilenos utilicen menos el auto particular, porque hoy día tenemos hogares que tienen más de un auto o uno y todos salen en ellos, primero le tenemos que dar seguridad. O sea, el derecho a vivir sin miedo es muy importante para poder usar el transporte público, sobre todo cuando salimos del trabajo, está oscuro, en las mañanas que hoy día está más oscura y bueno, durante todo el día por supuesto. Y además de eso, tenemos que entregar un servicio de transporte público de calidad. Si no hay seguridad y no hay transporte público de calidad, por supuesto que voy a optar por tener un auto, si tengo la posibilidad de tenerlo y voy a estar más segura y además no voy a tener que entrar en un sistema público que no es de calidad, obviamente voy a preferirlo, pero ahí yo creo que es el centro de esta discusión, no el alza de impuesto al combustible que afecta a los bolsillos de los chilenos. Hoy hagamos una pequeña pausa comercial, estamos conversando con Jorge Acosta, Mara Sedini, Macarena Abrao, voy a aprovechar de saludar a la gente que nos escribe por las distintas redes sociales, nos escribe Víctor Cortés, saludos de Temuco, un abrazo allá a la región de Araucanía, Gaby Arellano nos escribe, nos escribe Jorge, un gran abrazo desde Costa Rica. Sí, estamos internacionales. Estamos muy internacionales. Sí, lo pueden escuchar en la app, lo pueden escuchar en la página web, en la página web, en la página de YouTube. ¿No invitará Jorge a Costa Rica? ¿Jorge Acosta? No, yo lo invito feliz. Jorge, el auditor. El auditor, San Francisco, el día de Costa Rica es el hombre, un viaje de San Francisco. Oye, Liberty Forum 2024 en Costa Rica. Ah, bueno, está claro, está claro. Un abrazo a Jorge que nos escribe desde Costa Rica, un gusto que nos escuchen desde distintas partes. Los que nos están escuchando en YouTube, por supuesto, siempre invitarlo, si usted pone me gusta al video, sigamos llegando más personas todos los días con el programa Nuevas Voces. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos para seguir conversando de Actualidad Política con Jorge Acosta, Mara Sedini y Macarena Abrago acá en la 92.1. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso del FBP y Macarena Abrago, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana del Partido Republicano. Veíamos en pantalla, o sea, no sé con진 a favor, ¿verdad? EEP está en la audiencia, pero ¿verdad? llamando, llamando pero no se juntaron simplemente para la foto sino que tenemos un contacto en directo desde la moneda propusieron la creación de un escuadrón de policías militares, la iniciativa busca crear un grupo especializado a carabineros, incluyendo funcionarios de las fuerzas armadas para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado esa es la propuesta que hace Carter y Rivas dice 24 horas que informa la nota que sería un escuadrón como el que atrapó a Pablo Escobar ¿Qué te parece más cabravo la iniciativa y la reunión de Luciano Rivas con el alcalde Carter? Lo primero que hay que entender en el tema de lo que está pasando en nuestro país es que el narcotráfico el crimen organizado, el terrorismo son la semilla de la delincuencia y eso ha hecho crecer la crisis de seguridad en nuestro país y en esta discusión no podemos tener dobles matices o lo enfrentamos con fuerza o lo enfrentamos con debilidad como ha sido hasta ahora por parte de este gobierno que no responde a la necesidad que tienen los chilenos y por supuesto nosotros no podemos vivir eternamente con miedo por lo tanto si se llega a la conclusión de que este escuadrón va a poder combatir con fuerza el narcotráfico el crimen organizado el terrorismo me parece que es una iniciativa positiva sobre todo porque en el caso de los narcotraficantes ellos no descansan no paran no paran y van a seguir tratando de instalarse en nuestro país y un ejemplo de eso es que hace unos días atrás estuve en la Florida con el concejal Felipe Mancilla me hizo el recorrido por las narcocasas para contarme cómo funcionaba qué es lo que se estaba haciendo etcétera y en una de las visitas de las casas la vereda de al frente estábamos conversando sale una persona de la casa a gritarnos que qué estábamos haciendo ahí que por qué tomábamos foto a su casa nos persiguió trataron de golpear el auto le sacaron fotos a la patente nos sacaron fotos también por delante del auto y justo venían a golpear el auto por atrás y cambia el semáforo a verde y nos fuimos ese miedo que yo pude sentir en tan solo unos minutos en la Florida es el que sienten todos los chilenos en cualquier parte donde los narcotraficantes tienen tomado sus barrios y la verdad es que de las tres casas que visitamos eran en lugares residenciales con muchos niños con muchos adultos mayores lugares que son el corazón de la clase media que hoy día están viviendo intranquilos por culpa de los narcos y los delincuentes que tienen tomado todo su sector y toda su vida y su calidad de vida por lo tanto si esto va a colaborar a que efectivamente podamos hacer frente a la delincuencia me parece que es algo positivo y obviamente la unión entre Carter y Rivas me parece acertada porque Luis tiene el tema del terrorismo el alcalde de Rolfo Carter ha hecho frente al narcotráfico y pueden vincular visiones y coordinar Mara Sedini mira la verdad es que no sé de repente si bajar los brazos o sentirme aliviada con esto porque lo que me demuestra la unión de Carter con el gobernador Rivas es que se puede se pueden generar iniciativas yo digo un alcalde y un gobernador están haciendo la pega están haciendo la pega de al menos proponer algún proyecto esto para solucionar el nivel de delincuencia y narcoterrorismo que estamos teniendo en nuestro país porque uno escucha al gobierno decir que los vamos a perseguir como perros que no le vamos a dar tregua a la delincuencia que aquí que allá nunca se han atrevido a decir que hay terrorismo eso sí hay que decirlo y pareciera que insisto con estas palabras vacías mucha retórica muy buen manejo comunicacional pero cero acción cero realmente gobernar cero presidencialismo en esto cero cero estado cero presencia del estado en el ataque contra el terrorismo y la delincuencia entonces mientras el gobierno no hace nada yo veo que efectivamente hay dos personas muy relevantes en la política actual que están haciendo algo y eso a mí me da un poquito de esperanza pero también me dice que el presidente con todas las herramientas que tiene no hace nada es bastante frustrante y lo que yo veo interesante esta propuesta para los que no la conocen es que lo que se propone es tomar los mejores carabineros la mejor PDI y las mejores fuerzas armadas y poder armar un conjunto que permita trabajar de manera integrada contra el terrorismo narcotráfico y el crimen organizado y esto me parece interesante porque de repente hay un miedo un poco de algunos sectores de que solo las fuerzas armadas que tienen este concepto de guerra funcionar de manera un poco libre dentro de ciertas regiones yo no tengo problema pero hay algunos que sí pero al menos si uno piensa que podemos ocupar lo mejor de las policías de la PDI y de las fuerzas armadas y llegar a un super equipo por ponerlo así un equipo de elite yo creo que hay esperanza y creo que es una tremenda propuesta que el gobierno debería recibirla debería analizarla y al menos darle una posibilidad de ejercerse y empezar a trabajar Jorge Acosta bueno una de las cosas más interesantes que plantea esta propuesta es también entregarle las herramientas las armas digamos los instrumentos necesarios para defenderse aquí cuando se habla de la regla de uso de la fuerza no significa que estén equiparadas las fuerzas y que si el narcotraficante tiene una pistola entonces el carabinero tenga una pistola no o sea si el narcotraficante tiene una pistola yo no soy experto en armas pero tiene que tener dos o tres veces lo que es una pistola el representante del estado aquí que es o el carabinero o los militares al revés tendrá que tener una ametralladora no tengo idea pero que tenga más fuerza y que pueda doblegar a aquel que está fuera de la ley es lo que vemos hoy día lamentablemente en las calles hoy día nuestros carabineros están con un revólver que tiene apenas seis tiros que muchos de ellos quizás cuántas veces tirarán al año y que quizás no tienen la expertise porque no están preparados para eso en cambio uno ve las películas gringas o en cualquier posibilidad que uno ha tenido de ir fuera del país oye las armas que tienen estos tipos son armas automáticas armas extraordinarias ¿por qué? porque tienen que defenderse como corresponde y aquí lamentablemente insisto hay una izquierda radical que quiere tener lo más desarmados posible no solamente legalmente sino que también con los instrumentos a los carabineros y cuando me dicen no es que compramos mil drones ya está bien los drones sí está bien pero lo que necesitamos es fortalecer las herramientas que tienen nuestros carabineros no solamente para los grupos de élite que me parece muy bien sino que también el combate oye el combate del narcotráfico o sea ir a una población son tipos que tienen todo tipo de armas automáticas acuérdense el otro día cuando salió un video de los que estaban en Chillán ¿se acuerdan o no? que mostraban que tenían las armas el tren de aragua oye y por qué no tenemos entonces las herramientas suficientes para que nuestros carabineros puedan defenderse como corresponde y que puedan defender a los ciudadanos como corresponde y también avanzar sin duda en mayor inteligencia yo creo que eso está absolutamente al debe si no somos capaces de saber quiénes son los encapuchados del Instituto Nacional obviamente que no vamos a saber también quiénes son los encargados del narcotráfico en las poblaciones y tampoco en la Araucanía quiénes son los terroristas entonces tenemos que fortalecer la inteligencia y tenemos que cuestionarnos el por qué hay un sector de la política un sector de la izquierda que no quiere armar a los carabineros en contra del narcotráfico ¿qué? ¿por qué defienden tanto a los narcotraficantes? ¿por qué defienden tanto a los narcoterroristas? Gran pregunta el Partido Socialista se vio bien beneficiado en la Comuna de San Ramón bueno por ejemplo en San Ramón tuvimos un problema que no hemos sido capaces de evaluar en profundidad lo que eso significa o sea hasta hace poco no sé si habrá cambiado hasta hace poco la hermana del exalcalde Aguilera era vicepresidenta del Partido Socialista así es y el Partido Comunista además nos manda gráficas videos hablando de seguridad queremos ir contra el narcotráfico pero se oponen totalmente a la Nain Retamal y sobre este mismo tema a las 4 de la tarde comienza la discusión de esta ley esperamos por supuesto que se apruebe para respaldar a nuestros carabineros y saludar también al movimiento Yo Apoyo a Carabineros ya que está en el Congreso a la afuera junto a familias de mártires de carabineros para pedir que se apruebe la ley Nain y también a todas las personas del Partido Republicano que están ahí insistiendo para que se avance y no sigamos dilatando esta discusión porque lo que queremos es más seguridad y sobre todo respaldo a nuestras fuerzas de orden que son quienes nos defienden Sí, aprovechando ahí que está la maca decirle a la gente que parte de esta discusión también se va a dar en el proceso constitucional que viene así que es relevante que empecemos a revisar y a escuchar bien cuáles son las propuestas de los distintos candidatos creo que no podemos volver a equivocarnos en este proceso ya lo pasamos muy mal Chile estuvo a punto de caerse por el barranco en el proceso constitucional anterior y esto no puede volver a pasar y necesitamos informarnos bien qué piensa cada candidato y por favor no se dejen llevar por algunos copihues que aparecen en algunas en algunas gráficas después de que fueron los mismos que se pasaron la bandera por donde mejor quisieron después poner un copihue en su gráfica a mí me parece una falta de respeto enorme con la inteligencia de los ciudadanos así que por favor no caer en ese tipo de engaños El viernes sale la franja Así es El primer día de franja y por lo tanto con eso algo se prende el ambiente electoral hay un mes de franja y un mes de más publicidad en las calles de propaganda electoral en las calles que no se ha visto una campaña que siga pagada para la gran mayoría de las personas un tema constitucional que está absolutamente fatigado y que no produce ningún tipo de interés en los chilenos y un país que además ve estas crisis y dice bueno tenemos temas más importantes y más urgentes que hacernos cargo pero como bien dice Mara eso no quita que los que nos están escuchando todos nosotros tenemos la responsabilidad de informarnos de que haya buenos candidatos de votar y apoyar a buenos candidatos el que tenga la posibilidad de aportar económicamente a candidatos hágalo hacer campañas cuesta plata es sacrificado implica renunciar a trabajo o sea la gente que está dedicada a la política electoral es muy peligrosa lo que está haciendo la maca es muy importante acá en el régimen metropolitano entonces el llamado a informarse y a no dejar que este proceso nos pase por el lado porque la verdad es que varios de nosotros no estábamos de acuerdo ni con el acuerdo ni con el proceso ni con la obsesión constituyente pero hay que tener buenos consejeros y hay que tener una buena constitución porque de lo contrario vamos a repetir la lamentable experiencia constituyente que tuvo Chile el año pasado eso sería muy grave doctora Costa antes de irnos a la pausa y que la gente vaya a votar eso es súper importante el otro día mostraron una encuesta que la mayor parte de las personas como del mundo más conservador del mundo más de derecha no está muy interesado en el proceso y no está interesado en ir a votar eso es un riesgo enorme porque si nos vuelve a pasar que ganan los de la lista del pueblo esto es un revival de nuevo de lo peor que pasó hace muy poco y segundo yo entiendo que esas personas que están preocupadas en sacar su familia adelante en sacar su pega adelante en cumplir esos pequeños proyectos la verdad que se siente súper desapegado de la política y se siente súper desapegado de este proceso constituyente en el que lamentablemente se decidió abdicar por parte del congreso y no resolverlo ahí pero también quiero decirle a esas personas que así como vimos que había un riesgo enorme con lo que significó la convención constitucional y con los loncón con los basa con los domingues bueno ojalá que no nos pase y para que no nos pase hay que ir a votar y decir fuerte y claro que queremos representantes que de verdad se la jueguen por la libertad por la dignidad de la persona por la justicia y por todos esos valores que los chileros quieren por el patriotismo por la bandera por el respeto a lo que ha sido nuestra tradición republicana bueno vaya a votar haga la pega y yo estoy seguro que al final en un par de semanitas más cuando ya estemos cerca de las elecciones la gente va a sentir ese peso de responsabilidad y va a votar quizás no los 13 millones pero sí una cantidad importante para dar una señal si usted también no está de acuerdo con lo que está pasando en la política vaya a votar lo insisto no vote por los candidatos que representan un gobierno que lo ha hecho tan mal y del cual muchos se sienten tan decepcionados en tan corto tiempo Jorge Acosta Macarena Bravo Mara Cedini les agradezco su participación acá en Nuevas Voces de Agricultura en este día martes los dejo invitados a todos ustedes queridos amigos que nos han estado escuchando a quedarse en Sintonía de Agricultura ya viene Deportes en Agricultura acá en la 92.1 nosotros por supuesto seguimos como cada día en Nuevas Voces a las 13 horas mañana miércoles vamos a estar de nuevo con un panel de actualidad así que aprovecho de invitarlos a más a que nos sigan acompañando el resto de los días el viernes no va a tener programa pero por supuesto miércoles y jueves sí así que los dejo muy invitados les agradezco su sintonía y sus comentarios desde distintas partes del mundo muy bien aquí en Agricultura TV en el canal de YouTube de Agricultura que estén muy bien y nos encontramos mañana miércoles a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política en Nuevas Voces chau 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 en Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea una presentación de Universidad San Sebastián nuestra misión es siempre educar en la razón la verdad y en la virtud uss.cl y con Enel puedes elegir un mañana mejor producción Romina Salinas vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store En Agricultura Noticias a la Hora la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo Muy buenas tardes es hora de noticias en Agricultura desde el Ministerio de Medio Ambiente enviaron una aclaración respecto a este anuncio que se había hecho sobre el alza de los precios de los combustibles Felipe Sobarzo con esa información Hablaron desde el Ministerio de Medio Ambiente mediante una declaración pública dice que respecto de la entrevista en Emol TV publicada ayer es necesario hacer una aclaración sobre el tema de los llamados impuestos correctivos el escrito dice que aunque la pregunta se refería al impuesto específico a los combustibles mi respuesta apuntó a los impuestos correctivos en general donde se incluyen los impuestos verdes hace varios meses el gobierno está trabajando en una propuesta de impuestos correctivos incluso se abrió un proceso público de diálogos sociales para conocer las posiciones de los sectores interesados el contenido de esta iniciativa se dará a conocer en las próximas semanas en ningún caso como Ministerio del Medio Ambiente hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza los anuncios parte del escrito que publica el Ministerio de Medio Ambiente que lidera Maiza Rojas informó Noticias en Agricultura Nos cambiamos de tema porque fin de semana largo hay planes de fiscalización de cara a la salida de los capitalinos Martín Garretón con el informe Así es porque estamos a martes y de a poco nos vamos acercando al primer fin de semana largo del año y es por eso que muchos ya tienen planificado salir de sus hogares e ir a descansar fuera de su ciudad es frente a ello que las autoridades proyectaron que este fin de semana largo por Semana Santa es el que tiene mayor flujo vehicular durante todo este año en esa línea se espera que casi medio millón de vehículos abandonen la capital durante estos tres días festivos por lo que reiteraron el beneficio del peaje a luz